Hola que tal gente yo soy Kenta y el día de hoy vamos a cambiar esta carcasa vieja de este Kenboy Advance SP la versión AGS001 por esta carcasa transparente actualmente en Japón todas las Kenboy Advance están bastante buscadas y ya no las encuentras a un precio bajo están entre los 100 y 150 dólares en promedio así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser retirar el casete de juego en este caso tengo puesto el Pokémon Rojo Fuego lo primero va a ser quitar la batería que está sujeta con un tornillo de estrella separamos la batería por un lado y acá hay otro tornillo dentro y vamos a proceder con los siguientes cuatro de la parte trasera con mucho cuidado retiramos la tapa trasera y listo bueno aquí también tenemos 1, 2, 3, 3 tornillos que sujetan la placa al teclado de la consola vamos a retirarlos una vez retirados esos tornillos ya podemos levantar la placa con mucho cuidado porque tenemos el flex de la pantalla tenemos que quitar estas pestañas de aquí para proceder a retirar el flex y listo este paso que viene es uno de los complicados hay que retirar las gomitas de la pantalla y creo que va a ser inevitable estropearlas bueno después de un poco de esfuerzo pude retirar los plásticos de aquí estaban todos resecos y eso lo complicó bastante entonces retiramos los tornillos estos tornillos no están en muy buen estado vamos a reemplazarlos por los nuevos en su totalidad perdón 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 son cinco pernos uno en la parte de arriba ahora sí es fácil retirar la pantalla aunque hay que tener cuidado al pasar el flex entonces a ver acá hay un perno que nos va a facilitar la tarea ah tenía que quitar primero este perno de acá perdón quitamos este perno se retira esta tapa y ya podemos retirar con facilidad la pantalla listo ahora empieza menos vamos a limpiar la pantalla que está muy sucia he olvidado otro paso importante es retirar unas bisagras que hay aquí dentro ok este lado salió más fácil pero este lado se me está complicando necesito algo más pequeño para empujar bueno al final haciendo un poco de palanca pude sacarlos pero aún así los eche a perder bueno acabado este paso ya podemos retirar supuestamente los mulles usare este palillo de comer que tiene que ser en posición de abierto si en posición de abierto sale muy fácilmente en realidad y ahora si nos guardamos por un tiempo o para siempre la carcasa antigua y empezamos con el montaje de la nueva carcasa empezamos con la pantalla simplemente es encajarla en su sitio yo creo que primero deberíamos unir todo esto a esto hay que ponerle las tapitas para que lleguen al fondo tenemos el muelle buscamos que encaje y encajó entre un lado giramos hasta que encuentre su posición y ya está tenemos las bisagras totalmente funcionales y ahora una de las cosas difíciles que hay que hacer es pasar el flex por este agujerito cerrar la pantalla para ello vamos a colocar los pernos creo que los nuevos un paso más listo siguiente paso sería conectar de nuevo el flex a la placa algo bastante difícil de hacer ok fue muy difícil bueno pero vamos a ver si enciende antes de cerrar todo vamos a probar con un juego a ver si arranca todo bien y si funciona bien y bueno hasta aquí hasta aquí sería el video de hoy vemos que funciona perfectamente para un futuro video pienso cambiar la pantalla por una pantalla mejor el audio llena bien la imagen la imagen la imagen decente encantaría poner los plásticos aquí para acabar vamos a ver vamos a ver un poco el detalle así que transparente se ve el circuito de la pantalla podemos ver la serie de la pantalla se puede ver la batería y todos los circuitos de la placa pasamos de esto a esto muchas gracias por ver este video y hasta la próxima chau